Si pierdo el video termina, Candy Crush A ver bro, me estás retando Me estás retando bro No sé ni dónde se juega Candy Crush, eh, la verdad Amigo, tiene su propia página Ah no, o sí Ah no, no, no No, no, aquí no se juega Aquí está, creo que es este Creo que, creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí Es este, chicos Bueno, a esperar a que descargue, ¿vale? Ahí está, chicos Uy, se buggeó, ahí está Uy, uy, uy Qué alto, ¿no? Qué alto el volumen Vale Hay una niña aquí, jugar A ver, si pierdo en este juego La verdad es que me sentiría muy mal Sinceramente, mira Esto, bueno, es el tutorial fácil, ¿no? No sé ni cómo se pierde en este juego Chicos, de verdad, yo nunca jugué esto Eh, pero creo que Creo que no se puede Diría que no se puede perder, eh ¿Por qué? Porque, bueno, es un juego Mira, mira Este juego te premia Te hace sentir bien Haciendo todas estas conexiones Pero claro O sea No es que realmente las hagas tú O sea, tú Tú mueves una cosa Y Y bueno Bueno O sea, tú mueves una cosa Y se completan como 80 Y tú te sientes bien Porque dices Wow Qué bueno que soy Por favor Pero en realidad tú Tú solo moviste una pieza Mira Ahí moví una Y se hicieron dos O sea La verdad es que No, no quiero aquello Vale, aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Cómo es? Mira cómo es Ahí está el truco en este juego ¿Se hace adictivo? ¿Por qué? Porque sientes que eres bueno en algo Pero en realidad Mira, o sea Esto es absurdo, eh Esto es absurdo, chicos La verdad Yo Yo Mira, mira Hago esto Y Claro, claro Si es que Si es que este juego Es Es muy pillo este juego, eh Muy pillín Mira, o sea Nada increíble Nada increíble Bueno Bueno Juego Juega por mí si quieres O sea Es que literalmente Está jugando por mí este juego O sea Creo que el video sería más interesante En plan Si hago un combo El video termina Candy Crush Creo que sería más complicado Honestamente Es que ya pasé el nivel Ya pasé el nivel Ni siquiera me di cuenta O sea Estoy hablando Ni siquiera estoy pensando Chicos Y tres estrellas Toma tres estrellas Madre mía Es demasiado fácil este juego Y yo entiendo Por qué le gusta A la gente mayor A la gente adulta Le gusta este juego Vea Yo voy por Por el transporte público Y bueno Veo a Señores Jugando esto Y ahora Ahora entiendo por qué Si es que Si es que por algo Nunca me gustó A mí me gustan los retos Entonces Claro A mí me pones Este juego Mira, mira, mira Eso Mira eso A mí me pones Este juego Me hago un movimiento Ah, bueno Milagro Milagro Madre mía A ver Ahí está Oye Todo este video Llevo Pero qué está pasando O sea Ahora ni siquiera Estoy entendiendo Qué pasó Y me pasa el nivel Madre mía Es increíble Madre mía Bueno chicos Yo quiero perder Sinceramente No les voy a mentir Quiero perder O sea A ver Cómo hago para perder Es que ni siquiera sé Cómo hacer para perder Así de absurdo es esto O sea Qué hago para perder Tengo Qué Once movimientos restantes A ver Ah, sí Vale, vale, vale Ah, ok Ok, ok O sea Puedo Puedo perder Vale Vamos a buscar A ver Aquí no Bueno Es que Es que es absurdo A ver Si muevo esto para acá Según yo Eh No sé No sé Yo creo que mover los de arriba Es mejor, ¿no? Porque Así no hay sorpresas Vaya Mira, por ejemplo Voy a mover Este para acá No, es que se hacen cuatro Ahí Este para acá Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vamos a perder A este ritmo Ok Creo que vamos a perder Mira, mira Así Bueno, ahí se hicieron dos No quería hacer eso Quedan cinco movimientos Ok, ok, ok Puede que perdamos Bueno Es que es absurdo O sea Tengo que jugar Para Pensando en perder Para poder perder Bueno Ahí no sé Qué acaba de pasar Me queda un movimiento Dime que perdí Por favor Muchas gracias Por favor ¡Sale! 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 ¡Sale!